Música 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 Bueno, yo para completar el día Voy a hacer unas fotografías en un sitio donde se va a estar muy chulo, me han dicho aquí en el hostel que estoy Así que vamos fuera aquí Otra vez, bosque, solitario Y ruidos extraños Esta vez He visto huellas de lo que puede ser Un gran, no sé Que será un caribú No sé, pero Bueno, todo Forma parte de la aventura Música 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 La verdad es que animales no estoy viendo gran cosa Pero Pero sí que da la sensación cuando paseo por estos bosques De que es un bosque vivo De que sí que hay animales aquí Que igual yo no los he visto Pero que estoy seguro que ellos sí que me han visto a mí Y es normal, porque es que estoy en su casa, ¿no? Es como si entrara un mogollón de osos de excursión A ver lo que para ellos sería tan bonito como un baño con bañera, ¿no? Y ahora una cocina por aquí Osednos, por favor, una cocina con microondas, nevera Y estoy en casa, ¿no? En la tele Que hacen estos osos si están en mi casa, ¿no? Entonces, no sé Es lo mismo, es a la inversa, ¿no? Estoy en su casa Bueno Y hoy nos dirigimos a los lagos Geraldine Y es una excursión de dos horitas Así que vamos a ver qué tal Venga, vamos para allí Que ayer estuvimos un poco de fiesta Ahí estoy un poco O sea, cosillo, ¿eh? Estamos subiendo tanto Bueno, estoy No sé por qué hablo muchas veces en plural Estoy subiendo tanto Que hemos llegado a la cota de nieve O sea Aquí estamos Seguimos subiendo, ¿eh? Que joder, yo los osos No sé cómo nos han demandado ya Que les pongan una Escalera mecánica O alguna historia a llegar Joder, tenemos que ir a beber agua No nos pasa la vida Caballero, ponganos aquí algo así a lo rústico Hecho con maderas Que no entorpezca el paisaje, ¿no? Que no Degrade la belleza del lugar Pero hostias Es que mira Y luego el fango en esto Estaba pensando en darme la vuelta Llevo un rato El sitio está muy bonito Pero yo estoy reventado Y... Y me ha venido a la cabeza El vídeo que hice yo Acerca de no rendirse ahí en Nepal Cuando subí con la bicicleta Hasta aquella estupa blanca La gran estupa creo que era Y ahora no voy a rendirme tampoco Venga, vamos Venga, vamos Sería mejor encontrar a un oso Y que me llevaran el lomo así a lo jinete Pero creo que eso no va a pasar Así que seguimos andando ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya he llegado al Geraldine Lake Y nada, al final Pues eso Es un sitio que realmente merece la pena Seguir y no darte la vuelta, ¿no? Y llegar hasta aquí Imágenes ¡Adelante! ¡Vídeo! ¡Bah! Bueno, y después del lago Geraldine Pues nos vamos para el albergue y de allí mañana ya estaremos en el Parque Nacional de Panf Así que vamos a ver qué tal es ¡Vamos! 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 ¡Vamos!